Un bebé de unos 50 kilos. Se trata de Goliath, el nuevo mimado del zoológico de Pogre, en el sudeste de Francia. Tras 500 días de gestación, el pequeño rinoceronte se convierte en el tercero de la especie que nace este año en Europa. Es una muy buena noticia. El nacimiento era esperado desde hace mucho tiempo porque la gestación duró 16 meses y medio. Hemos necesitado paciencia, pero estamos muy contentos porque es el primero que nace en este zoológico. El rinoceronte blanco es el mayor ejemplar de la especie y el cuarto animal más grande del mundo. Puede llegar a los 4 metros de longitud y al 1,85 de altura. Es muy poco frecuente. En toda Europa hay menos de 10 nacimientos por año. Goliath es el tercero de este año y estamos en octubre, así que ni siquiera habrá 10 este año. Es realmente un nacimiento excepcional. Cada año mueren 450 rinocerontes blancos en el mundo a causa de la caza ilegal. El 98% de la población de esta especie amenazada reside en cuatro países. Kenia, Namibia, Zimbabue y República Sudafricana.